¡Qué buen día para ir a trabajar! Trocitos de chocolate ¡Aberta! ¡Aberta! ¡Tenemos incluso en el sector 2! ¡Refuerzos! ¡Vené rápido! ¡No podrás conmigo! ¡Os siento dego mi nada! Disculpe, pero llevo un poco de... ¡Fíjalo! 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 Algo se acerca... ¡Alto! ¡Escolta de Gominola! ¡Tenemos! ¡Aberta! ¿Qué querrían esos tipos? Bueno, a trabajar... ¡Ah! ¡Están cayendo cosas desde el cielo! ¡Oh! ¡Yo sé! ¡Pero el suelo! ¡Y lo he pasado a mi barrio! ¡Uh! 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 ¡Venga, Ethan! ¡Venga, Ethan! ¡Venga! ¡Ah! ¡Señor frío! ¡Ah! 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 ¿Me he salido? ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Eh, vosotros! ¡Por favor, esperad! ¡Ah! ¿Más soldados de esos? ¡Sí! ¡Más de nosotros! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡ahahaha! ¡oh! ¡Ah! 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 ¡Ah!ime! ¡Ah! 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 ¿Hacéis un favor? ¿Me podéis dejar ir a trabajar? Ciudadanos de Waffle, no se alarmen. Hemos venido a extraer los recursos del planeta. Cualquier intento de evitar la cosecha será castigado con la muerte. Misioneros, no lo vais. No te mueves tú. Anda, mirad por dónde viene otro. ¡A morir! Toda la ciudad se está yendo a pique. Y yo llego tarde a trabajar. ¿Qué? ¡Gracias! Vale, vale, vale. Yo ahora lo que menos necesito es luchar contra un robot. ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Solo intento detenerte! ¡Procita! ¡Oh, vaya! ¡Hasta luego! Vale. Vale. Ah, vale. No, no, no te acerques. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.